Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes. Acá es Juliana Sousa que está hablando. Creo que podemos empezar nuestra quinta reunión para acompañamiento y seguimiento de las actividades y acciones acerca del plan de acción. Bueno, en cuanto empezamos, los colegas que están se conectando después pueden unirse a nosotros. Bien, acá de Bireme está participando yo, Juanita Bajos, que también es bibliotecóloga en Bireme. Está también Verónica Vidala, que está acompañando nuestra reunión, que es nuestra gerente del área. Andrea Silva, que es nuestra consultora y está apoyando en las reuniones como esta. También del equipo de Bireme está, déjame ver acá, Angélica, que también es bibliotecaria del área de LILAX, de fuentes de información. Y está también nos acompañando en esta reunión. Bien, como la reunión pasada, esta es una reunión para que nosotros podamos acompañar las actividades que ustedes están desarrollando y que fueron definidas en el trimestre pasado. Y para que nosotros también podamos verificar cómo están los avances de las actividades, si ustedes están con alguna dificultad, si hay alguna cuestión que nosotros desde Bireme podemos apoyar. y también para que nosotros podamos pasar el seguimiento de algunas actividades que están por parte de Bireme para ustedes, para que podamos avanzar. Solo recordarles que toda la documentación está registrada en el portal de la red BVS. Entonces, ustedes pueden acceder desde acá, del área de destacados. y tenemos el acceso a la página que están, toda la documentación y el registro de las reuniones pasadas, así como el plan de acción que está acá. ¿Están mirando mi pantalla? ¿Pueden confirmar, por favor? Sí, Juliana. Sí. Ah, qué bien. Gracias. Así como el plan de acción, que está, donde están definidas todas las actividades que ustedes tienen que desarrollar, que fueron definidas en conjunto también con ustedes. Y ustedes siempre pueden ir, estar accediendo y consultando para mirar las actividades que deben desarrollar y ver cómo van a ser las acciones. Yo voy a compartir ahora el plan de acción. Acá, donde estamos, pusimos todas las actividades que ustedes deben desarrollar y también está acá enmarcada por BVS. ¿Cuáles son las actividades que ustedes van a desarrollar? Para dejar la reunión un poco más dinámica y también para que nosotros de BVS no quedemos hablando mucho, nosotros en realidad en estas reuniones de acompañamiento y seguimiento queremos oír a ustedes. Yo voy a dejar que ustedes mismos puedan compartir con nosotros cuáles fueron las actividades que ustedes lograron avanzar. Y si hay alguna que ustedes ahí necesitan de ayuda o están con dudas, nosotros podemos mirar cuáles serán las acciones para apoyarlos. Quien puede empezar, de los países que están ahí conectados con nosotros, queremos dejar abierto y que sea una reunión mucho de conversación para que nosotros podamos apoyar a ustedes en el desarrollo de estas reuniones y de estas actividades para que podamos seguir con el plan. Y las actividades que aún no fueron realizadas en este trimestre que podamos programar para el último trimestre que se encerra en diciembre, noviembre, diciembre. Y ahí podamos planear actividades para los últimos meses del año que ya estamos llegando, ¿no? Entonces, lo dejo abierto. Quien quiere comenzar, puede tomar el micrófono para que nosotros, para que pueda compartir con nosotros las actividades que fueron desarrolladas. Está abierta la sesión. Magali está con Magali con la mano levantada. Creo que puede tomar el micrófono, Magali. Sí, adelante, por favor. Buenos días. Realmente nosotros hemos estado trabajando principalmente en el desarrollo del nuevo sitio que hemos estado viendo, bueno, el que vimos en una reunión con Juliana y con las compañeras de Viremi. Y realmente nosotros hemos avanzado, digamos, en los productos que nos solicitaron. Una de las cosas ahí importantes es el hecho de que íbamos a separar la red, digamos, nacional, que era en la parte que habíamos quedado para ver si lograbamos separar la red nacional. Y algunas imágenes que nos iban a ayudar en Viremi para cambiar en el sitio nuevo, ¿verdad? Que ya más o menos está avanzado. Ya entramos al sitio y las cositas que había que cambiar nosotros ya las cambiamos, las enlazamos. Enlazamos ya los criterios, enlazamos, digamos, como los detallitos que nos hacían falta. Otra de las cosas importantes es que en este momento estamos trasladándonos de edificio, pero esto nos hace, a donde vamos a trasladarnos, digamos, estamos todavía más cerca de centros cooperantes. Entonces, esto nos va a ayudar más todavía para poder avanzar, digamos así, en algunas de las reuniones. Tenemos en este momento la cooperación del IAFA, que ellos totalmente va a ser a texto completo toda la información de ellos, que es toda la información de drogas a nivel nacional. Entonces, nosotros lo que necesitamos es como ya los criterios de selección están y ya están subidos. Empezamos a subir algunos eventos en la base de datos, pero necesitamos como separar las bases de datos, que fue parte de lo que habíamos visto en la reunión por país. Luego, y la parte de planificación e implementación del área temática de la BBS, dentro de ella, digamos, tenemos, nosotros tenemos acá la parte de psicología y la parte de enfermería. Y también pusimos temáticas dentro de ella, que fue la temática del trabajo, de salud mental y la de COVID, que era la que teníamos, o sea, que es más o menos la que teníamos definida para este año, por todos los cambios que se han dado. Entonces, nosotros más bien nos encantaría programar una reunión para ver ya cómo los avances y ver qué nos hace falta, o qué tenemos que aportar más, digamos, para ya ponerla en línea, la nueva BBS. Muy bien, Magali, gracias. Sí, yo iba a sugerir esto porque estamos ya en fase final, como tú comentó, del portal de la BBS. Andrea Silva, que está acompañando la reunión, también apoyó en algunas actualizaciones del portal. Hay algunos contenidos acá que tenemos aún que revisar y finalizar. Entonces, sí, podemos programar una reunión específica con ustedes para definir estos temas. Ya tenemos acá los temas que tú habías comentado, pero aún tenemos que definir cuáles serán las imágenes para estos temas. Y también definir ahí cuál será el enlace para recuperación de la información en la BBS, porque aún estos temas están direccionando para una página que hay un listado de documentos, ¿no? Y el ideal sería desarrollar las estrategias de búsqueda para estos temas dentro de la BBS. Entonces, yo voy a verificar con Rosemary, que también es bibliotecóloga en BBM y que trabaja con este tema de las estrategias para que nosotros podamos programar una reunión acerca de este tema. Y ahí aprovechamos para hacer una revisión final de los temas del portal. Pero en la última reunión quedó nosotros hacer los arreglos para los logos de las instituciones. Entonces, ya están acá los enlaces, ya los logos de las instituciones de la BBS. Y ustedes tendrían que desarrollar algunos temas en relación a parte del menú, de acerca de la BBS, de las instituciones, de las redes asociadas. Y ahí en esta reunión específica podemos hacer esta revisión final y también planear las acciones para las estrategias de búsqueda. ¿Todo bien? Sí, estaría perfecto. Juliana, más bien, muchísimas gracias. Ok. Y de las actividades que están en el plan, ¿hay alguna que ustedes no lograron avanzar en este trimestre y que tienen que programar para el trimestre tercero? Principalmente era la reunión, pero ya la reunión con todo el comité, pero científico a nivel del comité que nos ayuda a seleccionar las revistas. Porque ya casi, digamos, en este momento casi tenemos todas las revistas de nivel nacional relacionadas con el área de la salud. La mayoría ya llenaron el formulario y solamente nos falta creo que la de salud pública. Hemos corrido un poquito con ellos porque ellos están también haciendo un pase de página de ellos. Pero en este momento ayer, por cierto, la mayoría de ellos terminó de llenar los formularios y de estar ya casi que integrados completamente en la parte de LILAX, que era otra de las cosas que nos hacía falta de completar. No sé si hay alguna otra cosa que tengamos pendiente. Acerca de este tema, ¿ustedes necesitan de algún apoyo del área de Sueli, de LILAX? Por el momento no, lo único que tenemos, digamos, es que algunas revistas nos dicen que no los tenemos como indizados, lo más reciente, lo más reciente. Pero también es que hay mucho que pasa de LILAX, que pasa de LILAX, que pasa por LILAX Express. Entonces estamos terminando como de indizar todo lo que teníamos ahí pendiente, ¿verdad? Que eran revistas como un poquito viejitas que se habían atrasado. Pero ahora, por ejemplo, la revista de psicología nos pregunta que por qué no está como lo más reciente indizado. Pero no es que no lo hemos querido indizar, sino es que hay veces se hace la... No está como la migración de cielo hacia LILAX. Entonces, no sé si podríamos completar a nivel de Costa Rica, digamos, todo lo último que está en cielo, pasarlo a LILAX para terminar de indizarlo. Como para que nos queden completas, digamos. Sí. Este tema tenemos que ver con Sueli. Si tú puedes, Magali, enviar un correo a Sueli con esta cuestión. Y ahí intentamos avanzar por correo. Si no, podemos también hacer una reunión específica para discutir este tema. ¿Todo bien? Claro. Perfecto. Gracias. Por nada. Solo un comentario acerca de las capacitaciones que habíamos acá enmarcado también para Costa Rica, que ustedes tienen que planificar. ¿Ustedes lograron hacer algún plan para desarrollar capacitaciones, quizá para el próximo año, cuando el portal de la BBS ya esté listo también, todo finalizado? ¿Ustedes lograron avanzar en este plan? Sí, para el próximo año, bueno, si todo está bien con respecto a que mejore un poquito lo de la pandemia, estaríamos con una reunión exactamente para febrero. Está programada una reunión de todos los centros que conforman la BBS de Costa Rica, porque se les mandó más o menos fechas alternativas y ellos escogieron febrero. Y algunos de ellos también dicen que les gustaría incorporar otros productos que ellos tienen. Solamente que yo preferiría verlos en la reunión, digamos, con todos ellos. Y además de eso, ellos también queremos incorporarlos en las capacitaciones de indización, que creemos que es sumamente importante en este momento, principalmente dos personas, la del Ministerio de Salud y la persona que está en este momento en el IAFA. Las dos son bibliotecólogas y nos encantaría incorporarlas en la indización para ver si ellos podamos crear en ellas cada uno como un centro cooperante, pero ya con participación en indización, digamos, de documentos también, porque en este momento BINAS realmente está haciendo la indización de todos los, la parte nacional. Entonces nos interesaría mucho ver si vamos capacitando, digamos, a estas, tan siquiera estas dos personas para empezar ya con el ingreso, digamos, directo de la documentación de ellas, porque sí se produce mucho documento que es sumamente importante como para la toma de decisiones de nivel país. Entonces esa parte sí nos interesa mucho como irla, irla desarrollando de una vez con ellos. Entonces la reunión quedó programada exactamente para febrero y en este momento, como les comento, la otra parte es incorporarlas en los cursos y también veríamos con Sueli la parte de bases de datos. Y también me gustaría mucho que ellos vieran aparte los registros, digamos, de la base de datos nacional, que vean separados como para que ellos vean cómo están incorporados, ¿verdad? Ya en LILAX la producción de ellos, digámoslo así. Ok. Perfecto. Muchas gracias, Magali, por los avances, por todo lo que están haciendo en Costa Rica. Entonces vamos a programar una reunión específica solo para revisar el portal y ahí vamos a intentar hacer la publicación del portal hasta el fin de septiembre, que yo creo que ya estamos casi listos para esto y también acerca del tema de las estrategias de búsqueda para que nosotros podamos actualizar el portal y este tema acerca de las revistas que estaba comentando, enviarnos un correo y ahí vemos con Sueli si es necesario programar una reunión específica para este tema también, ¿sí? Bien, ¿qué más quieres compartir con nosotros? ¿Cómo están los avances de las actividades que están acá definidas en el plan? No sé si hay alguien ya con la mano levantada arriba. ¿Cómo están los avances de las actividades que están acá definidas en el plan? ¿Cómo están los avances de las actividades que están acá definidas en el plan? Hola, hola. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ya empezamos con algunas actividades recomendadas dentro de este plan de acción. La primera fue tener direbe en nuestro portal. Entonces ya lo encuentran en uno de los botones de los eventos en el portal de la BBS Colombia. Estamos trabajando de la mano del comité consultivo para ir alimentando esta base de datos. Igual Liz, también ya es con el mismo comité. Estamos trabajando juntitos para también alimentar esta idea. ¿Qué más tenemos pendiente? Es que se me reseteó el computador. El promover el funcionamiento eficaz, pues estamos organizando de la mano de Unirex la tercera semana de la BBS Colombia para promover el uso de la base de datos y darle mayor visibilidad. Trabajamos de la mano con BBS Enfermería Colombia también. Ya nos hemos reunido para seguir apoyando a las revistas en salud del país, pues con ellos especialmente Enfermería. ¿Había acerca del plan de acción con líneas de innovación? No sé si lograron avanzar. No, esa no hemos avanzado. Estamos trabajando en esa. Pero esa no hemos empezado. ¿Y ahí podemos planear para el tercer trimestre quizás? Sí, sí, para el tercer trimestre, sí. Perfecto. Acá, acerca del control bibliográfico. Sí, ya empezamos con la parte de borradores. Ya se escribió a las revistas que estaban como con su material en esta borrador. De todas maneras, vi también que habían actualizado este tema. Entonces, ya disminuyó notablemente la cantidad de borradores que tenemos. Entonces, empezamos con este control para ponernos al día en ello. Ok. Actualizar el área temática. Tenemos dos profesionales de bibliotecología en la actualización del ILAX Express también. Este es un trabajo en conjunto con Bireme. Entonces, ya estamos ahí. Sí, la fecha de terminación de esta actualización, pues está para diciembre. Pero ya empezamos el mes pasado a hacer esta actualización. Perfecto. Entonces, yo voy a poner acá, Ana, para el tercer trimestre. Como tiene esta fecha de diciembre. Creo que hasta el diciembre ustedes ya han avanzado más y finalizado. Entonces, voy a poner acá el trimestre tres, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Ok. Acá las actividades para planear y mesurar actividades de capacitación. Ustedes también habían ya elegido para el trimestre tres para trabajar. Sí. Acá ya están utilizando, ¿no? Ya, ya. Acabamos de comentar. Paremos también. Bien. Creo que son estas que estaban definidas para el plan. Gracias, Ana. Si hay alguna otra actividad que tú identificas acá en el plan, que pueden avanzar o que pueden empezar a trabajar también, y si necesitan de nuestro apoyo, por favor, entre en contacto, envíen un correo, y ahí nosotros vamos apoyando a ustedes a desarrollar las actividades. Pero yo veo que están ahí muy bien, siguiendo las actividades y acciones que ustedes habían planeado para este trimestre. Y ahí ahora quedan solamente dos actividades para el trimestre tres. Y si necesitan de alguna reunión específica también, envíen un correo para nosotros para que podamos planear, ¿sí? Claro que sí. Ustedes saben que siempre trabajo de la mano de ustedes. Muchas gracias. Y gracias, Ana. El próximo país, ¿quién puede compartir con nosotros el avance? La doctora Elsie, de República Dominicana, está con la mano alzada también. Adelante, Elsie, por favor. Gracias, muy buenos días. El reporte que podemos hacer nosotros desde República Dominicana, nosotros acá en el país hasta el año 2014 hubo un buen avance en la Biblioteca Virtual de Salud, lamentablemente, por razones diversas, entre el año 2014 y 2020 se paralizó el proyecto. Sin embargo, hemos estado en estrecho contacto con ustedes, que son el organismo rector de la BBS, con la OPS y con el Ministerio de Salud de aquí de República Dominicana. Y el viernes pasado tuvimos una reunión muy fructífera con el equipo de ustedes, Juliana, todo el equipo maravilloso que apoya estas actividades. Y lo que hicimos fue, en la propuesta que ustedes nos hicieron del plan de desarrollo y reactivación de la biblioteca, lo desagregamos en actividades mucho más específicas, que fue otra de las recomendaciones que nos hicieron, y próximamente le podemos hacer llegar nuestra programación con todos los elementos asociados. Hemos avanzado en cuanto a que ya tenemos, por lo menos, una estructura que estamos ya diseñando, estamos haciendo el consenso para ver cuál va a ser nuestro, basado en el modelo que ustedes nos enviaron, que fueron muy buenos, estamos sacando nosotros la estructura de la BBS aquí en República Dominicana, tenemos ya identificados las fuentes de información, las principales fuentes de información del país, los temas prioritarios, estamos en ese proceso de diseñar, definir la arquitectura y la parte gráfica de la BBS, tenemos un equipo tecnológico entre dos de las instituciones cooperantes, que es el Ministerio de Salud y el INTECH, institución a la que represento. Y nuestro Pedro Pereira es la persona que ha hecho todas las capacitaciones y va a ser el líder en replicar esas capacitaciones entre las instituciones cooperantes a las cuales contactaremos pronto, o sea, las tenemos identificadas, pero queremos hacer una invitación formal desde el Ministerio de Salud para que tenga peso la invitación y que tenga mayor aceptación. Eso es lo que, en resumen, hemos avanzado y de verdad que agradecemos muchísimo el apoyo prácticamente incondicional que hemos recibido por parte de todo el equipo de la BBS para reactivar en República Dominicana este hermoso proyecto. Gracias. Perfecto, El, sí, muchas gracias. Yo estoy mirando acá en el plan este tema del portal, ya estábamos definiendo para el tercer trimestre, entonces creo con el avance que ustedes están teniendo de ahí, con esta estructuración, con esta organización y definición de las fuentes, vamos a ver si hasta el trimestre tres logramos tener ya una propuesta del portal y quizá el portal ya en línea, entonces ya están acá planeadas para el tercer trimestre y seguimos avanzando. El plan que ustedes están trabajando, que compartió Juanita, complementa este plan que es más general, ¿no? Entonces allá hay actividades muy específicas y este acá son algunas actividades generales, pero un plan complementa el otro y ahí con ustedes podamos seguir más cerca de ustedes trabajando con el plan que compartió Juanita con ustedes. Solo una, acerca de este tema de la constitución, de la secretaría, de los comités, ustedes también han logrado avanzar, ¿correcto? Sí, tenemos definido cuál va a ser ya los integrantes de cada uno de los comités que ustedes sugieren, pero queremos formalizarlo y allí el Ministerio de Salud y la OPS son dos aliados importantes para hacer las invitaciones, porque básicamente es hacer las invitaciones formales y pasar a concretar quiénes van a ser los integrantes, pero que sean designados formalmente. Eso es lo que estamos esperando, o es lo que estamos trabajando, mejor dicho. Ok, perfecto. Yo voy a poner acá el trimestre tres también, porque como ustedes están en este proceso y también definiendo las instituciones, ya que ya tienen las alianzas, y ahí quizá podemos intentar formalizar estos comités, la secretaría, el comité técnico en el trimestre tres, porque ahí ustedes tienen tiempo de hacer toda esta parte de gestión, la invitación para la formalización de estos comités, ¿sí? Exactamente. Esperamos cumplir con esta propuesta que estamos haciendo en ese lapso. Sí, ustedes están avanzando muy bien en las acciones, entonces creo que sí será posible avanzar en este tema también para el próximo trimestre, y ahí seguimos con las acciones que ya tenemos definidas en el plan de ustedes, con las reuniones, y siempre que necesario podemos programar reuniones más específicas para avanzar en los temas, ¿sí? Muchísimas gracias, de verdad le reiteramos las gracias por todo el apoyo que hemos recibido de parte del equipo de ustedes. Gracias. Gracias a ustedes, Elsie. Bien, ¿quién más puede compartir las acciones, las actividades que han desarrollado? Wilson está con la mano, y después Ophelia Mamani también está con la mano levantada. Wilson es de Colombia. Sí, buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenos días, me disculpan que estoy con inconveniente de mi cámara, pero estamos aquí en la reunión de la Coordinación Nacional de la BBS Enfermería Colombia, la profesora María Angélica, que se ha unido al equipo, ya venía participando en algunos años anteriores en reuniones de la Red Internacional de la BBS Enfermería, entonces conoce el modelo, y pues ahora ya hace parte del equipo de la coordinación, y tenemos también aquí a Daniela, que es estudiante de bibliotecología, que es la asistente de la biblioteca virtual, y persona también muy importante en el equipo. Entonces, muchas gracias a todos, y quería saludarlos también a los colegas de los otros países. Quería hacer un informe resumido de los avances después de haber hecho el diligenciar el instrumento de la madurez de la biblioteca virtual, y entonces estoy aquí con el plano de acción que ustedes nos enviaron por países, y contarles algunas cosas que ya hemos hecho. Entonces, por ejemplo, tuvimos una reunión con el comité consultivo en junio, y en esa reunión aprobamos el plan de acción de la BBS para este año y el próximo. Entonces, eso fue una cosa que hicimos. Hay un ítem que es constituir el comité técnico. Yo había, en una reunión que tuvimos con el coordinador, el profesor Francisco, Francisco... ¿Lena? Lana, sí. Y con Joanita, y ustedes que diseñaron ese instrumento, habíamos hablado que lo del comité técnico no siempre era posible, pero que si uno entendía que uno tenía una red de centros cooperantes, y en esa red de centros cooperantes, las revistas y las instituciones están contribuyendo, de una u otra forma ese comité técnico está constituido. Inicialmente, cuando yo diligencié el formulario, no lo había entendido así, pensé que era necesario tener un comité técnico, y por cuestiones de la propia naturaleza, de cómo funcionan las cosas en Colombia, y es que no todas las facultades de enfermería tienen un bibliotecólogo dentro de su facultad, como en otros países. Entonces, generalmente tenemos una biblioteca centrada en la universidad, que tiene mucho trabajo, y a veces los editores tienen que buscar un apoyo incluso de un perfil no bibliotecario, entrenarlo para tener al día a las revistas, etc. Entonces, digamos que ese ítem de constituir el comité técnico, en realidad, después de haber diligenciado, entendí que nosotros sí lo teníamos constituido, y que tal vez yo puse como recomendación que eso no era un ítem obligatorio, porque también depende del modelo de cada país. Lo que sí nosotros tenemos claro es que tenemos un comité consultivo, tenemos una secretaría que funciona aquí en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, que coordina esta instancia temática llamada Bebes Enfermería Colombia, junto con la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAEN. Otra noticia que les quiero compartir. Bueno, esa reunión la tuvimos con el comité consultivo, vamos a tener otra en el segundo semestre de este año, yo creo que a finales del segundo semestre del 2021, para ver avances. Hemos estado frecuentemente en nuestra página publicando eventos, y hemos estado haciendo el control bibliográfico mensual de las ocho revistas que están indexadas actualmente en LILAS, para que contribuyan sus fascículos y artículos en tres bases de datos. En LILAS, BDENFE, y en la base de datos COLNACIONAL, que coordina Ana Lorena en BBS Colombia. Como decía Ana Lorena, hemos hecho un trabajo articulado, nos estamos reuniendo, hicimos recientemente una encuesta de todas las facultades de enfermería de Colombia, con el apoyo de BBS Colombia, con el apoyo de ACOFAEN y la coordinación de BBS Enfermería Colombia, para conocer el estado de la producción científica de Enfermería Colombia, identificar nuevas revistas, identificar instituciones que quieran trabajar en el proyecto o en el modelo BBS, y entonces ya estamos analizando los resultados que van a servir también de base para continuar el trabajo. Otra cosa que les quería comentar, en relación a los indicadores del acceso al portal, pues yo quería decirles que esto de los indicadores, nosotros dependemos, tal vez de la coordinación internacional de la BBS Enfermería, porque digamos nosotros, a través de FIAdmin, estamos actualizando y se va viendo reflejado en la página de la BBS, pero nosotros no tenemos cómo, o yo no sé si ustedes nos ayudan con eso, acceder nosotros propios a las estadísticas de acceso. Nosotros tenemos el apoyo de alguien del equipo técnico, del profesor Francisco Lana, que a veces le solicitamos informes de esas estadísticas de acceso, no sé si lo seguimos haciendo así, de todas formas, pues esta es una coordinación o somos parte de un equipo de coordinadores que también participa en la instancia internacional y ahí nos estamos viendo frecuentemente con Francisco. El profesor Francisco manda excusas porque se le cruzó con otro evento y también yo, si me permiten, que no me había pedido el favor a mí y a Beatriz de Uruguay de dar un informe que también, un breve resumen del informe, la instancia internacional se reunió con los coordinadores, hicimos parte de la reunión. Una de las cosas que avanzamos en la instancia internacional es que se reorganizó el comité consultivo de la BBS y estamos trabajando en la matriz de responsabilidades de esos nuevos, del nuevo equipo conformado del comité consultivo de la instancia internacional. De los ítems que también nos colocaron en el plan de acción, ¿qué otra cosa que estamos pendientes? Establecer un equipo de trabajo con dedicación exclusiva para actuar en la Secretaría Ejecutiva. Es algo difícil de cumplir porque aquí no tenemos personas para dedicación exclusiva del trabajo de la coordinación, porque los profesores aquí no somos contratados para una sola cosa, aquí nosotros somos docentes, investigadores. Entonces, lo que logramos es que la universidad, al comprometerse a tener la coordinación en la universidad, ofreció unas horas de apoyo de dos profesores, es la profesora María Angélica que se ha vinculado, el profesor Wilson que hace las veces de coordinador y tenemos un apoyo financiero de ACOFAEN para financiar también el asistente. Entonces, digamos que el modelo es difícil aquí en Colombia establecer una persona que esté, por temas de presupuesto y por temas de la vinculación de los profesores, de tener dedicación exclusiva. Yo no sé si ustedes llaman dedicación exclusiva a que la persona que coordina o la persona que hace parte del equipo tenga que estar 100% dedicado a esto, es imposible hacerlo. Pero digamos que con ese tiempo que nos asignan, tratamos de hacer las actividades, de participar en las reuniones y de seguir avanzando en las propuestas que ustedes nos, desde Vireme nos dicen para seguir mejorando, digamos, nuestra coordinación. De todas formas, una de las cosas que yo he visto desde el año pasado que nos invitaron a ser parte de Bedenfe, las revistas, es que se han aumentado los registros en las bases de datos. Estamos teniendo comunicación permanente con los editores. Hay equipos editoriales de las revistas que han cambiado y entonces hemos organizado reuniones de asesoría para el manejo de la plataforma, para el envío de los fascículos, para mantener actualizado una vez que publican en sus páginas de las revistas, inmediatamente tratar de hacer el envío a las bases de datos. Estamos haciendo ese trabajo. Hay revistas que tienen dificultades, que no tienen el suficiente equipo o talento humano o apoyo. Y en algunas ocasiones tratamos con la asistente de dar unas capacitaciones o, dependiendo del caso, apoyarles con algunos registros atrasados. En general, este era el resumen que quería comentar y, pues, no sé si ustedes tienen preguntas. Gracias, Wilson. Acerca de la dedicación exclusiva, mira que este, nosotros sabemos sabemos que es un tema muy complejo en todas las instituciones, ¿no? Y si ustedes tienen ahí el equipo que ya están trabajando, es lo suficiente para seguir el trabajo de la BPS. Esta acción, esta actividad en el plan es para que ustedes puedan ahí avanzar de nivel para tener ahí un equipo que sea la coordinación con dedicación exclusiva, pero sería solamente para avanzar de nivel de la BPS en el nivel que ustedes se encuentran hoy para que puedan avanzar. Si en este momento aún no es posible, no hay problema porque el trabajo que ustedes están haciendo creo que ya es mucho, ya están haciendo mucho por la BPS, trabajando, organizando ahí los comités, las actividades que tú acabas de comentar. Entonces, creo que esto es un tema que sí podemos intentar desarrollar, pero un poco más adelante. Entonces, esto es tranquilo. Acerca de las estadísticas que tú habías comentado, hay dos temas, ¿no? Uno son las estadísticas del portal y otro son las estadísticas de las bases de datos. Lo que estaba acá en el plan es acerca de los indicadores del portal de la BPS, que es para que una forma que tú puedes acompañar ahí cómo están los números, cómo están los accesos a la BPS y también para con estos datos que tú puedes, por ejemplo, desarrollar estrategias para mejorar la divulgación, para definir otras acciones acerca del portal de la BPS para que almente el número de acceso a la BPS. Esto creo que sería un tema a conversar con el Chico Lana para que ustedes puedan ahí planear y ver cómo que tal vez ellos compartir contigo los datos de acceso del portal para que tú puedas ahí también acompañar o definir una dinámica junto con el creo que es Hugo Juanita estaba acá comentando que Hugo que tiene la administración de los portales y ahí quizá compartir contigo para que tú puedas acompañar. Este tema es importante para todos los coordinadores porque a través de las estadísticas podemos identificar algunas acciones para mejorar principalmente la divulgación del portal de la BPS entonces cuando identificamos si la BPS está siendo accedida por pocos usuarios lo que nosotros tenemos que hacer cuáles son las acciones que tenemos que hacer para mejorar la divulgación del portal para que el portal tenga un alcance de personas mucho mayor entonces son formas que nosotros podemos identificar y definir estrategias para mejorar estos temas en la BPS entonces tal vez conversando con Chico Lana y junto con Hugo una forma que ustedes puedan definir acciones más tal vez puntuales no sé si ellos podrían hacer la extracción de estos datos y compartir con ustedes si ellos pueden compartir la cuenta con ustedes entonces creo que tú podrías ver una reunión junto con Chico Lana acerca de este tema para que tú puedas acompañar de una forma más regular que tú puedas tener estos datos ahí acá yo voy a poner para el tercero trimestre pero como yo había comentado lo que están haciendo ya es mucho entonces si logramos tener un equipo con dedicación exclusiva sería muy bueno pero si no ustedes ya están ahí haciendo todo este papel de todo este rol de gestión de la BVS acá la matriz yo puse también para el tercero trimestre porque ustedes están en este proceso quizá logramos finalizar ustedes lograron avanzar en los criterios de selección para la base bibliográfica esto es un tema muy importante nosotros en el plan de acción aprobamos y en la reunión del comité consultivo hace dos meses aprobamos esos criterios eso quedó ya establecido también aprobamos un tema de crear unas de crear unas unas redes sociales propias de aquí del tema de la coordinación aunque ya tenemos una de la coordinación internacional el comité consultivo digamos pensó que eso nos podría dar visibilidad aquí digamos nacionalmente porque somos más de 60 facultades de enfermería en el país entonces eso también hace que también sea más más el portal sea más visible entonces estamos trabajando para operacionalizar esas redes sociales empezará a tener algo de visibilidad también por esa forma ok gracias wilson con mucho gusto gracias a ustedes por siempre estar atentos aquí que más el próximo país la próxima sí ofelia después amparo de uruguay beatriz liberte y edgy verales ok buenos días con todos me escucha juliana y buenos días escuchamos sí muy bien buenos días soy ofelia mamani represento a la bbs del instituto nacional de salud del perú y durante todo su inicio de este año nos han apoyado bastante sueli en ayudarnos a descargar y poder activar el plugin en nuestra versión bbs por pres pero tenemos la versión 3.8 1.27 y no pudimos levantar el plugin entonces hemos hecho prueba en otra computadora con la versión 5.8 y si se ha logrado levantar entonces en este momento estamos coordinando con nuestra área de informática para pedir un nuevo servidor que tenga mayor capacidad y también mejor memoria RAM y vamos a cambiar la versión entonces en este momento estamos en todo ese proceso para poder levantar este plugin de list respecto a la primera parte todavía no hemos hecho a definir con el nivel de organización eso lo voy a posponer para próximos porque estamos enfocados en ese levantamiento de la plugin respecto a la capa a los procesamientos se está manteniendo actualizando los liles express de la revista la revista para la medicina experimental y salud pública pero tampoco este último mes no hemos avanzado mucho porque estamos abocados justamente en eso en cambiar el servidor juliana después también cuando logremos hacer esa actualización si les vamos a escribir si es que tenemos alguna situación para que nos puedan apoyar una asesoría para poder incluir porque como digo en esta versión que hemos hecho si se levantó pero nos falta copiar toda la data y poner en el servidor el plugin que está comentando es acerca del portal o algo de alguna fuente de información yo no no comprendí muy bien el plugin es de Liz de Liz ah ok es de Liz ok ustedes no no lograron hacer la instalación es eso por cuenta de la versión del portal exactamente con la versión del portal que tenemos que es la 3.8.27 no se logró levantar se hizo todo el procedimiento pero no logramos levantar pero se hizo la prueba en otra computadora con la versión 5.8 sin pasar los datos todavía y si podía levantarse entonces lo que vamos a hacer ahora es actualizar el wordpress que tenemos pero para eso necesitamos otro servidor mejor porque donde está alojado en este momento como que ya está desplazado ya son varios años que tenemos el servicio y entonces hemos pedido una mejora y si lo tiene disponible pero estamos en todo ese proceso muy bien Ophelia acerca de las planificaciones de capacitaciones de capacitaciones para los usuarios ¿ustedes lograron avanzar en esto que estaba acá definido para trabajar en este trimestre? Lo hicimos en julio Ok Sí En julio capacitamos 200 personas en lo que son todas las bases de datos y también el portal de ARIS incluido la BBS Ok ¿Y ustedes lograron desarrollar esto como un plan? Por ejemplo definiendo capacitaciones para el año para el trimestre para el semestre del año ¿Lograron hacer como un plan? Estaba porque tenemos programado hacer dos capacitaciones o sea una capacitación en semestral está dentro del plan Ok Y acerca del área temática ¿ustedes lograron avanzar en esto? No eso lo vamos a poner porque en esa actualización que vamos a hacer vamos a tener que volver a realizar tenemos los intereses pero tenemos que establecerlos bien y también eso sí hemos estado avanzando en el rediseño de los íconos todo eso está cambiando con lo cual sí Juliana sí te voy a pedir unas reuniones de asesoría ¿no? para poder establecer bien esos puntos si están bien o los podemos modificar Ok Ok Podemos programar si Ophelia envía un correo para nosotros con esta solicitud y ahí vamos verificar en nuestras agendas y hacer una reunión más específica acerca de este tema acerca de los criterios de selección de la base de datos ¿ustedes lograron avanzar en la definición en la publicación? No todavía no también lo vamos a reprogramar Ok yo voy a poner acá entonces el trimestre 3 vamos intentar hacer esto hasta los próximos ahí septiembre octubre y noviembre para avanzar en este tema y si necesita de alguna ayuda por favor escriba para nosotros aquí lo mismo ¿no? acerca de los criterios del DREV y del LIS también no lograron todo eso sí todo eso lo vamos a pasar porque estamos todavía en ese proceso de levantar el DREV ahora están enfocando en la actualización del portal ¿no? para tener ahí la última versión ok yo creo que yo creo que es esto las otras actividades entonces también podemos quizá planear este para el próximo trimestre y ahí acá cuando ustedes también estuvieran ahí la versión del portal actualizado van a poder trabajar en estrategias no utilizando los indicadores de acceso para mejorar la divulgación y el acceso al portal entonces creo que para el trimestre 3 sea más adecuado estas actividades cuando ustedes tuvieran ahí el portal con la última versión acá lo mismo desde el portal que tú ya había comentado pero ya están utilizando el LIS para el FIADME actualizando el LIS eso ustedes están haciendo solo no lograron instalar el plugin para tener la salida de los datos sí incluso se definió el tema el tema y que así iba a poder aumentar el tema de salud pública se definió todo pero detalles que no cargo ok perfecto perfecto yo creo que es esto gracias por el informe y vamos a tomar nota de esta reunión que necesitan y vamos a planear escriba para nosotros un correo y ahí podemos planear esta reunión sí listo entonces yo la escribo con copia sueli para poder coordinar las coordinaciones y avanzar y de repente ahondar en ciertas cosas que tenemos duras para poder definir por lo menos los planes de lo que son de los criterios de las ordenanzas muchas gracias gracias Ofelia creo que es ahora de Uruguay Marta Juliana antes de pasar para Amparo Wilson ha puesto un comentario en el chat acerca de la cuestión de la dedicación exclusiva en la coordinación de la BVS y de no ser un item obligatorio para avanzar de nivel pero en este caso Wilson eso es un desafío nosotros mantenemos esta actividad y el plan para poner mismo como un desafío pero también no es el único punto el único paso para avanzar para el último nivel que es el nivel 4 entonces por eso mantenemos ahí tenemos esto como un desafío para todas las BVS pero hay varios pasos y la BVS enfermería ha avanzado mucho en los los demás pasos en las otras actividades entonces por eso esta actividad sigue nuestro plan está bien gracias Juanita Juliana después nosotros tenemos ahí Amparo de Uruguay la próxima Beatriz Beatriz Liberti Edith Verales creo que María Antonia me salió los últimos nombres acá pero después María Antonia de Paraguay ok gracias y también Alicia y por último Alicia también hola hola buenos días Amparo desde desde Uruguay como están bien bueno nosotros en lo que tiene que ver con con el plan de acción en el tema de elaborar la matriz de responsabilidad nosotros ya teníamos una matriz elaborada y la estuvimos actualizando o sea que en eso pudimos estar trabajando tenemos un plan de acción que hemos intentado seguirlo y hemos avanzado en él con respecto a los indicadores no tenemos porque bueno todavía no tenemos desarrollado nuestro nuestro portal en la nueva versión después con relación al trabajo cooperativo y de la red del comité técnico hemos estado invitando a nuevas instituciones y centros cooperantes que antes por ejemplo conformaban lo que era la BBS psicología que no está activa en este momento y cursamos invitación a los distintos centros para que siguieran igual participando e incorporándose a la BBS nacional y recibimos de dos de ellos por ahora una respuesta positiva en relación al comité asesor bueno lo que está trabajando en realidad es el comité técnico que está que se reúne en forma permanente y el comité asesor tendríamos que ver el tema de 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 las reuniones periódicas y quizás de de la actualización de de sus miembros eso es es un tema que tenemos que que rever y una pregunta que se nos surgió a nivel de 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 las BBS que son institucionales por ejemplo es la constitución del comité asesor el papel de por ejemplo de las directoras de que están a cargo de de las de las bibliotecas y de las BBS si integran el comité de asesor si en algún lado está pautado o cada institución nombra a quien es el representante independientemente de que lo integre la la directora de la biblioteca no sé si se entiende no comprendí muy bien la pregunta no paro por ejemplo cuando son 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 bibliotecas que pertenecen a a facultades están las 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 bibliotecas las BBS institucionales o temáticas están llevadas adelante por las bibliotecas entonces la pregunta era el rol en el comité asesor de la directora por ejemplo de la biblioteca si naturalmente conforma ese comité asesor o tiene que estar si hay algún documento en donde se pueda respaldar que la que la directora integre el comité asesor nosotros tenemos en el modelo de la BBS una por ejemplo esta formalización se puede hacer a través de un acta de reunión de la reunión donde ustedes ahí definen quién van a ser parte cuáles son las instituciones y quién será el representante dentro del comité asesor entonces por ejemplo puede hacer a través de un acta de reunión y ahí formalizando la participación de los directores las directoras de las bibliotecas en el comité asesor entonces esto puede ser una forma una manera de tener esta formalización de la participación de ellos en el comité no sé si depende o tal vez el propio país necesita de algún otro documento o alguna otra forma de hacer la formalización pero dentro del modelo de la BBS se podría hacer por medio de un acto de reunión donde ellos también se puede asignar el documento poniendo ahí el compromiso de ellos en hacer parte del comité de la BBS esto puede ser una forma de un medio de formalizar la participación en el comité perfecto muchas gracias después en relación a la dedicación exclusiva nos pasa lo que comentaba recién el compañero de que bueno en realidad somos las personas que integran y que conforman el comité técnico y que trabajan para la BBS también tienen otras tareas asignadas después en relación al nivel 2 hemos estado comenzando a trabajar en la incorporación del DIREVE de la actualización del DIREVE bueno trabajando permanentemente en la actualización también de las distintas fuentes de información lo que no tenemos es publicado todavía y no lo tenemos definido son los criterios de selección del DIREVE después en relación al uso bueno los criterios de selección para las bases de datos bibliográficas sí están definidos el control bibliográfico de las bases de datos también se está llevando a cabo y lo que no tenemos es los indicadores después el garantizar que las bases de datos estén actualizadas y el directorio de eventos eso sí se está llevando a cabo porque ya se incorporó el uso del FIERMIN para todas las BBS y para todos los centros que están cooperando o sea que la documentación los registros están realizando directamente a través de FIERMIN después lo otro que se llevó a cabo fue un curso de capacitación precisamente con FIERMIN para tanto para los centros que ya estábamos formando parte como para los centros que fueron invitados para que pudieran conocer cuál era la metodología y cuál iba a ser la forma de trabajo para aquellos que así lo decidieran y bueno estuvo constituido el curso por siete instituciones y participaron 14 personas y bueno estamos sobre todo trabajando en lo que tiene que ver con las fuentes de información y con esto de fortalecer e invitar a nuevas instituciones a que puedan participar y bueno esperando el desarrollo que podamos tener el desarrollo del portal y la migración de las bases de datos quizá lo que vamos a solicitar después Sueli que vi que estaba por allí es una reunión con Sueli para puntualizar algunas dudas y estrategias para el trabajo no sé si Beatriz que estaba por allí si quiere añadir algo ok gracias muchas gracias a ti Beatriz hola buenas tardes no sobre este tema no creo que el informe que detendió Amparo fue muy completo no tengo nada que agregar sobre la BBC nacional ok y acerca de la BBC enfermería si de las dos de Uruguay y de la regional si me permite bueno buenas tardes para todos un saludo no sé si primero doy la regional ante todo quería disculpar al profesor Francisco Lana por su ausencia él nos pidió que explicáramos que está en otro evento de coincidir con otro evento y no iba a poder llegar en cuanto a los avances de la BBC en el promedio internacional nosotros podemos decir que avanzamos sobre todo en el pilar 1 que tiene que ver con la gobernanza lo más destacado fue en el mes de julio de este año la conformación del comité consultivo consideramos que con esto dimos un paso muy importante en la consolidación del total lo que va a permitir reunir la producción científica coordinando los procesos de comunicación en la disciplina en un escenario regional en cuanto a la integración decimos que la coordinación y la secretaría técnica quedaron a cargo del profesor Francisco Lana y la Universidad Federal de Minas Gerais y como integrantes también quedaron Bireme la OPS y los centros colaboradores que son el desarrollo de pesquisa en enfermería el desarrollo profesional de enfermería y el desarrollo de metodologías innovadoras en la enseñanza y aprendizaje en la atención primaria de salud también quedaron integrantes como integrantes del comité consultivo todos los coordinadores de todas las BBS de la enfermería nacional Argentina Bolivia Brasil Colombia Cuba México Portugal y Uruguay y quedó también Chile porque tiene una iniciativa en desarrollo quedaron también como integrantes los coordinadores de los subproyectos internacionales como son las áreas temáticas con otro bibliográfico el portal de BBS la colección Reven el portal de historia de enfermería localizadores de información de salud y divulgación imágenes se estableció también el inicio de un proceso de construcción de una nueva matriz de responsabilidades promoviendo la cooperación interpaíses y una propuesta de inclusión de nuevas fuentes de información y también nuevos colaboradores como desafío nos planteamos integrar las BBS nacionales y los centros colaboradores de enfermería mapear fuentes de información sobre la disciplina y otros países de la región para integrar sus bases de datos y sensibilizar a los editores en los procesos de producción científica lo que con esto se sientan las bases para una mayor sustentabilidad técnica y política para la colaboración de acuerdos entre las instituciones participantes ese sería en resumen los avances de la BBS de enfermería regional no sé si ok Beatriz en el plan que que trabajamos el trimestre pasado había acá esta una actividad para planificar las capacitaciones ustedes lograron avanzar en esto no 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 hemos avanzado en nada más yo voy entonces a poner estas pero esto estás marcando de Uruguay y yo estoy informando de la regional ah ok ahora voy a informar sobre la enfermedad de la BBS de enfermería uruguay ah ok ah ok caminamos con la regional entonces si bueno entonces sobre la BBS de enfermería este de Uruguay nosotros ya habíamos informado en sesiones anteriores que la principal dificultad tiene relación con los aspectos de gobernanza el comité consultivo está integrado pero no está actualizado el comité ejecutivo también está integrado pero no está actualizado debemos informar también que se ha generado otra dificultad con el retiro de un colaborador que era la universidad católica la facultad de enfermería de la universidad católica que se retiró de la BBS de enfermería y de la de psicología también en el caso específico de la de la facultad de enfermería nosotros cumplimos con la matriz de responsabilidades definida desde el comienzo nos encargamos de la secretaría técnica y mantenemos actualizadas las bases de datos propias en este momento tenemos aproximadamente 5200 registros de libros y 800 de tesis de grado y cobrado de las cuales 230 se encuentran a texto completo y también mantenemos actualizadas las existencias de 240 títulos de publicaciones periódicas impresas mantenemos la indización de la revista uruguaya de enfermería en 4 bases de datos desde el 2016 para acá en LILAX en BDENF y actualmente se crearon las bases BENUI que es Bibliografía Nacional de Uruguay y BENUI ENF que es Bibliografía Nacional de Enfermería tenemos 80 registros en este momento de la revista uruguaya de enfermería la Católica la Universidad Católica también registra su revista en LILAX y en BDENF mantenemos también actualizado el directorio de eventos con unos 200 registros aproximadamente y en materia tecnológica nosotros ya habíamos migrado a la plataforma a Google Express y recientemente emigramos todo el portal a un nuevo servidor individual ya que hasta el momento compartíamos un servidor conjunto con todas las BBS en Uruguay esto nos va a permitir tener mayor seguridad contra hackeos y retomar algunos servicios que estaban inhabilitados e implementar otros nuevos como proyecto para el último semestre nosotros pensamos elaborar un documento con un análisis de las estadísticas de uso del portal por ahí habla en el pilar 1 o 2 sobre los indicadores pensamos tenemos recopiladas las estadísticas mensualmente y anualmente y vamos a elaborar un documento de análisis y después estaríamos en condiciones para fin de año de publicar la actualización de los documentos de criterios de calidad para la selección de inclusión de documentos tanto para la base bibliográfica como para el directorio de eventos ok eso es lo proyectado ok yo voy a poner este en este tercero y este también cero y este también los criterios están establecidos no están actualizados en realidad pero vamos a estamos elaborando los documentos para poder publicar los links en realidad nosotros ese trabajo lo tenemos parado detenido ok están publicados unos 200 localizadores de información de salud pero no está actualizado entonces acá yo voy a poner trimestre 3 este ya está ok Beatriz gracias que es esto bueno las actividades gracias gracias a ustedes próximo país creo que ahora es y después Alicia Ríos de Perú hola tengan buenos días me escuchan buenos días sí hola soy Beraliz del Salvador del Instituto Nacional de Salud me acompaña Morena Flores ella es la responsable también del área de biblioteca disculpamos a Nadia Rodríguez porque ella está malita de salud pero ya estábamos nosotras sabedoras de esta reunión y de los comentarios o avances que nosotras vamos a presentar bueno primero decirles que hemos hecho hicimos una revisión y un análisis de nuestra plataforma de la biblioteca en El Salvador como un diagnóstico visualizando los enlaces o las vitrinas que necesitamos actualizar porque incluso nosotros hay un compromiso de poner una vitrina de APS que es la que estamos pues formulando y se está redactando todos los los detalles que vamos a poner en la vitrina entonces con base a ese diagnóstico también hemos coordinado con algunas instancias para que nos ayuden a actualizar y subir nuestra información nosotros no hemos logrado coordinar una reunión con el comité no hemos logrado que las fechas nos coincidan con todo porque ya hemos visto verdad que todos los compañeros a veces con otras instituciones pues llevan también una agenda pero a nosotros si se nos ha hecho un poco difícil mantener esta reunión hemos programado una reunión con ellos ahora en septiembre esperamos concretizarla y poder avanzar en nuestros puntos pendientes que traemos desde el semestre anterior y se ha estado actualizando algunos aspectos pero no lo hemos logrado hacer como nosotros nos habíamos programado en nuestra planeación y yo quisiera aprovechar en nombre del instituto y del país si ustedes nos pueden ayudar verdad algunos aspectos que nosotros tenemos pendientes y que quizás necesitamos un acompañamiento más directo de parte de ustedes para poder concretizar y avanzar lo más que podamos en este periodo que estamos ok Edith ¿cierto? si Edith Veraliz si Veraliz me puede decir ok Veraliz podemos planear una reunión con ustedes para definir algunos puntos que tú estás comentando yo voy a vamos a tomar nota y hacer una reunión más específica acerca de estos temas solo me gustaría confirmar que yo no comprendí muy bien si estas actividades de formalizar la secretaría ejecutiva promover el funcionamiento del comité ustedes tú comentó que van a ser van a ser una reunión ahora en septiembre ¿no? pero estas actividades acá de elaborar la matriz elaborar un plan ¿ustedes lograron avanzar? No no hemos logrado avanzar porque estábamos esperando una reunión con todos los representantes presentarles nuestro plan y obtener insumos de parte de ellos insumos y compromisos ¿verdad? para poder nosotros avanzar pero no hemos logrado eso perfecto la secretaría ejecutiva que es la coordinación de la BVS ustedes ya tienen ahí definido ¿cierto? no hemos avanzado en eso porque en el momento el país para tener esto tendríamos que hacer hemos estado haciendo coordinaciones a alto nivel pero no hemos obtenido los resultados que nosotros quisiéramos y que poder concretizar con esta secretaría se nos ha sido un tanto difícil ese enlace con estas instancias de alto nivel para poder concretizar nosotros con esta secretaría ejecutiva ok creo que este tema entonces podemos hacer una reunión específica para que podamos podamos avanzar los criterios de selección para el directorio de eventos y el LIS ustedes y planificar la área temática ustedes avanzar en esto no 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 hemos avanzado ok entonces creo que en esta reunión que vamos hacer podemos hacer una una reunión más general acerca de estos puntos de la coordinación y gobernanza de la BBS y ahí aprovechamos también para hacer una revisión de estas actividades del plan específicas de ustedes de El Salvador y planear las actividades para el próximo trimestre intentar hacer un acompañamiento más cerca de ustedes ¿sí? Sí por favor porque de verdad necesitamos y estamos comprometidas nosotros aquí en el instituto pero no hemos logrado avanzar como nosotros hubiéramos querido ok gracias gracias vamos a definir una fecha y compartimos con ustedes las opciones por correo para poder avanzar en estas actividades ¿sí? Vaya gracias a ustedes que siempre están amables y nos orientan en el trabajo que tenemos que hacer un fuerte abrazo Un abrazo gracias El próximo creo que es ya me olvidé Juanita Alicia Ríos de Minsa Sí muy buenos días y buenas tardes en algunos casos qué gusto de saludarlas y bueno yo brevemente informar yo estoy representando soy Alicia Ríos representando la biblioteca virtual del Ministerio de Salud y informar son más que todo los temas más desarrollados han sido los contenidos ¿no? el ingreso de información que siempre permanentemente estamos ingresando información en la biblioteca virtual tanto todavía en el Fiat Min como en Litvi ¿no? también en algunos casos porque todavía no hemos hecho la migración total o el cambio el traslado total y ingresamos sí importante información tenemos al momento como cerca de 4.000 registros de documentos del Ministerio de Salud y lo importante la fortaleza también que vinculamos esos documentos ingresados al aplicativo eBlueinfo ¿no? para la práctica en salud tanto en los temas de atención primaria y en COVID-19 ¿no? todo lo que ingresamos a través de eBlueinfo también estamos difundiendo esa importante información otro tema también que hemos desarrollado hemos dedicado bastante atención bastante tiempo es bueno las ventanas de COVID que ya teníamos ingresado desde la reunión anterior y ahora tenemos la ventana la vitrina del conocimiento en clima y salud que es sí es un recurso muy importante y que consolida la información y evidencia científica sobre el clima y sus implicancias en la salud ¿no? entonces estamos justamente por bueno ya presentarla a fines de este mes y que contiene bastantes temas interesantes ¿no? de vigilancia en clima y salud pública promoción de prácticas saludables variabilidad y cambio climático ¿no? desarrollo de capacidades establecimientos de salud entre otros ¿no? ese es un importante avance de esta vitrina del conocimiento en clima y salud después este tenemos en una parte de de contenidos también bueno los registros en la parte de comunicaciones difundimos ¿no? a través de la biblioteca virtual ¿no? un servicio de búsquedas virtuales ¿no? la base de datos de la biblioteca virtual de la biblioteca regional y otras bases de acceso libre y recientemente hemos implementado el servicio de acceso a base de datos suscritas ¿no? que ha suscrito el ministerio de salud y que a través de la BBS se ingresa para acceder digamos según la digamos facilitación por la institución ¿no? en cuanto a a la capacitación nosotros como biblioteca minsa nos han solicitado la implementación de unas bibliotecas virtuales o de la plataforma en la escuela de la escuela nacional de salud pública y también del hospital regional de Loreto entonces se les ha dado las especificaciones técnicas de lo que requieren ya instalaron y ahora justamente ya hemos gestionado el código bueno la escuela si tenía su código ¿no? el P53.1 y a Loreto recién le han asignado su código como centro cooperante al hospital regional de Loreto nos queda la fase de capacitación ¿no? estamos programando la próxima semana capacitarlos en el ingreso del Fiat Min ¿no? nos falta todavía un password de usuario por parte del hospital regional de la escuela de salud ya lo tenemos eso hemos avanzado con respecto a capacitación y luego bueno los comunicados periódicos que siempre emitimos ¿no? en relación a los nuevos ingresos de publicaciones al uso de la BBS constantemente se está emitiendo comunicados a nivel de los usuarios del Ministerio de Salud ¿no? en cuanto al tema de sistemas utilizados por la BBS todavía estamos demorando un poco porque ya nuestro servidor bueno ya tenía varios años había que renovarlo entonces estamos cambiando nos han proporcionado un servidor virtualizado entonces estamos en la etapa nuevamente ya estaríamos manejando el WordPress pero nuevamente vamos a actualizar ese WordPress instalarlo en el nuevo servidor virtualizado eso nos ha demorado un poquito también entonces tenemos nuevamente que ingresar ahí la información y luego copiar los contenidos ¿no? por ello queríamos pedir también igual una reunión específica ¿no? con ustedes para algún apoyo ¿no? porque siempre también nos queda la duda también estamos instalando el COAT ¿no? para poder pasar la otra información que no es producida por el Ministerio de Salud sino captada de otras instituciones y queremos ver cómo contar con la interfase de búsquedas en ambos cómo podemos hacer para poder igual contar con toda nuestra colección accesible ¿no? y que se pueda recuperar eso es lo que sería por ahora lo que podría informarles que tenemos el interés en la interfase de la búsqueda IH el interés también de poder pasar de LITBI al FIADMIN porque es cierto que ya estamos ingresando en FIADMIN pero nos queda todavía esa tareita de emigrar o pasar la información de LITBI al FIADMIN ¿no? entonces eso es lo que queríamos también tener la reunión específica con ustedes no sé alguna más yo creo que y siempre agradecerles por el apoyo que siempre nos brindan ¿no? Ok Alicia muchas gracias vamos a planear esta reunión con Sueli acerca de la migración de las bases de datos creo que ya ya hay algunos avances a nivel del país ¿no? en Perú para la BFS nacional y vamos avanzar en este tema para la BFS del Ministerio solo me gustaría confirmar si ustedes lograron avanzar en los criterios de selección para la base de datos para el director de eventos de Paralís ¿eso ustedes ya tienen avanzar en esto? Bueno yo estimo que no sé si a nivel de BFS institucional como la de Minsa estimo que esa información podría ser a través de la BFS nacional estamos ya la próxima semana va a haber una reunión y yo creo que ya se va digamos ha habido algunas contingencias de repente ¿no? entonces no de tipo personal y laboral en fin pero vamos a reactivar ese tema y ahí pienso que podría hacerse una gran base un lease y el direve ya a nivel nacional ¿no? por eso es que no hemos avanzado en ese tema sino queríamos hacerlo coordinadamente con la nacional perfecto quizá también este tema puede ser para la reunión específica porque como son las fuentes de información también involucra el equipo de de su elite de LILAX ¿no? que es el equipo de fuentes de información quizá también podemos conversar un poco de este tema en esta reunión vamos a tomar nota acá acerca de esta reunión más específica y el tema de la migración de las bases de datos ¿sí? Sí claro que sí muchas gracias nosotros le mandamos un correo ustedes lo programan la fecha y nos avisan cómo sería acordar una fecha en este caso nosotros podemos ver con su elite y enviamos a ustedes algunas opciones de fecha para organizar esta reunión excelente bien muchas gracias sí excelente muchas gracias gracias Alicia muy agradecida a ustedes por todo el apoyo que siempre nos dan y la información ok gracias el próximo alguien más alguien más quiere compartir los avances déjame ver acá Juliana Juliana está Sofía con la mano levantada Natalia adelante hola Juliana hola a todos pues nosotros todavía no tenemos los resultados pero pues queríamos contarle aprovechando que están los colegas que para la bebé ese ha sido un poco más un reto el proceso llevamos desde enero haciendo todo un proceso como de plan de gestión estamos ya terminando el instrumento de madurez y estamos adelantando tareas porque por el tipo de productos y servicios que tiene la BBS MTC y Américas ha sido necesario construir y estamos construyendo guías metodológicas para cada proyecto para cada producto para cada servicio y estamos escribiendo un documento de una política editorial general de la BBS MTC y tenemos un reto con el instrumento de madurez que pues lo comentábamos en algunas reuniones pequeñas de equipo con Julián y Verónica frente al tema de la gobernanza porque como la BBS MTC es una BBS regional no depende de una sola institución sino que realmente tenemos representantes de diferentes categorías diferentes tipos de miembros de diferentes países conformando la secretaría ejecutiva como el equipo editorial entonces las decisiones en la biblioteca se toman en conjunto hacemos reuniones mensuales la red entera todos los actores y cada 15 días tenemos reunión en la secretaría ejecutiva cada 15 días con el grupo asesor y el equipo editorial nos reunimos prácticamente todas las semanas varias veces a la semana entonces todavía no tenemos pues para compartir ya los documentos como tal porque estamos en ello pero me parece interesante escuchar el funcionamiento y toda esta revisión frente a la gobernanza de los otros países creo que nos es útil a nosotros aprender ello pero también pues ha sido un desafío para nosotros porque por el hecho de que somos muchas instituciones en muchos países involucrados creo que ahí la vez enfermería tiene un ejemplo diferente pero nosotros igual no dependemos de una sola institución para la secretaría ejecutiva es una secretaría de voluntarios del país entonces en eso estamos trabajando y aprovecho pues para ya que están todos aquí porque si quisiéramos no sé de repente en otro momento lo conversamos poder tener un nuevo espacio para ver cómo tejer mayor colaboración creemos que hay muchas instituciones en los países que tal vez tienen producción en medicinas tradicionales complementarias integrativas pero que aún no hemos logrado conectar desde la BBS MTCI y quisiéramos solicitar ese apoyo con las BBS nacionales porque pues el progreso de la base de datos mosaico no ha sido tan activo como quisiéramos y creemos que es algo que podemos mejorar a través de la colaboración con nacional pero supongo que luego en otro momento pues podemos conversar de eso o les enviaremos un correo porque si vamos a precisar y a necesitar un poco más de apoyo colaborativo para ampliar pues como esa estrategia regional gracias Gracias Natalia ustedes están ahí en este proceso de hacer el instrumento de madurez entonces es bueno para ver la dinámica de la reunión estas actividades que están en el plan salieron del instrumento de madurez y fuimos enmarcando con las instituciones con los países y coordinadores cuáles serían las actividades para avanzar en relación a la BBS y también para avanzar en relación a nivel no es tan específico acerca del nivel de la BBS mira tenemos que avanzar de nivel y todo pero planeamos acciones para que la BBS pues ahí mantener el trabajo en red mantener la gobernanza mantener todos los temas que están ahí relacionados al modelo de la BBS acerca de lo que comentas tener un espacio con las instituciones de la red de la BBS sería bueno podemos intentar planear una reunión de ustedes con las BBS de los países de la red para que tú puedas ahí compartir un poco más el trabajo de la BBS MTCI y también invitar a los países a otros países a participar principalmente para el tema de la actualización de la base mosaico como comentas tú porque tal vez en algunos países que están ahí participando de estas reuniones hay muchos documentos en la temática de medicinas tradicionales entonces podemos ver después una fecha que podemos invitar a los coordinadores de las BBS nacionales y temáticas también tal vez para que tú puedas presentar un poquito más el trabajo de la BBS MTCI y tal vez tener ahí más apoyo y participación de otros países y también para actualizar y promover la base de datos mosaico que es la base regional acerca de la temática de MTCI muchas gracias por compartir las acciones que están haciendo a nivel de la BBS MTCI gracias Juliana y gracias a todos gracias ¿hay algún otro país que quieres comentar el avance ya vamos llegando ahí a una hora y cuarenta de reunión no sé si hay algún otro país que se puede compartir con nosotros algún otro comentario si no vamos a tomar nota de todo lo que hablamos acá después Andrea va a hacer el informe de la reunión y los países que necesitan de reuniones específicas ya tenemos acá vamos ahí compartir con ustedes algunas opciones de fecha para programar estas reuniones específicas ¿alguien más? creo que no bien Juanita no sé si quieres algo comentario buenas tardes buenos días de Puerto Rico sí buenas tardes adelante este nada Puerto Rico está atento estamos pendientes a una reunión que se había coordinado para junio y que necesitamos que se vuelva a reprogramar ¿me escuchan? ¿me oyen o se me cayó la señal? hola no escucho bien ah ok sí saludo buenas tardes ¿me escuchan ahora? ¿me escuchan mejor? hola sí ahora sí ¿me escuchan? sí hola ¿me escuchan ahora? sí estamos escuchando sí adelante Puritma sí este que en el caso de la VVS de Puerto Rico estamos atentos a una reunión que teníamos para junio y que necesitamos volver a programarla porque en el caso nuestro necesitamos una reunión para aprender particularidades vamos vamos poner también Puritma acá esta esta reunión específica y compartimos con ustedes algunas opciones de fecha ¿no? seguro claro que sí yo les volví a reenviar el correo de la reunión pasada que se había cancelado y ahí aparece también el nombre de otros integrantes que también necesitamos estar convocados gracias ok gracias a ti alguien más buenas tardes Juliana no sé si me escuchan si escucho buenas tardes gusto saludarles Alba Ramos de Guatemala hola nosotros pues lamentablemente pues no hemos avanzado mucho en la en cuanto a la a la planificación porque estamos pues esperando pues ya el proceso del nuevo sitio de la BBS ¿verdad? y estamos estamos en esa espera para poder tener ya luego una reunión con ustedes ahora como comité consultivo pues en cuanto a capacitación siempre se se ha estado dando en cuanto a la pues a lo interno pues de la de las de los grupos ¿verdad? de la que siempre se ha dado durante todos los años con los con varios usuarios y en cuanto a comité consultivo pues nosotros nos hemos reunido con coordinadores de la unidad de pueblos indígenas del ministerio de salud de acá que también están interesados en la creación de una biblioteca virtual que tuviera como la temática de comadronas ¿verdad? y nosotros pues estamos estamos pendientes con reuniones con ellos para poder hacerle darle la asesoría y la capacitación para poder para poderla hacer ¿verdad? eso es lo más reciente que tenemos para compartir con ustedes pero sí prácticamente lo que lo que se ha lo que se había quedado para el segundo semestre pues pasa para para el tercero ¿verdad? ok Alba en este caso tenemos que avanzar en el portal ya tenemos acá en un ambiente de pruebas hay hay algunas cosas que ustedes tienen aún que finalizar y creo que podríamos hacer una una reunión para hacer esta revisión ya hicimos una creo que una o dos reuniones acerca de este tema para intentar avanzar y también conversar contigo acerca de de los de las actividades que fueron definidas en el plan y para que ustedes puedan avanzar en ellas principalmente en el tema de la gobernanza de la BVS que es muy importante para mantener la sostenibilidad del portal de las acciones de la BVS entonces creo que podríamos programar una otra reunión para conversar un poco acerca de este tema que le parece si me parece como le digo nosotros tenemos un comité consultivo que es el que ha venido pues prácticamente desde que se empezó a trabajar en ello y ese comité consultivo se ha enriquecido con algún centro cooperante que se ha integrado pero nada más es en cuanto a lo demás si necesitamos como que no sé si estamos bien y que más nos hace falta verdad porque el comité técnico las personas que están trabajando en el área técnica pues son siempre miembro de las instituciones del comité consultivo ok vamos en esta reunión hacer una revisión de estas actividades y también de lo que nosotros necesitamos para avanzar acerca del portal que ya está acá en Bireme déjame compartir y ahí hacemos una revisión general de todas las acciones que necesitan para actualizar el portal hay algunas cosas que nosotros tenemos que cambiar que actualizar acá en el banner ajustar algunas cosas acá en el portal para tenerlo listo y también hacer el cambio de lo que ya tenemos hoy y actualizar con aquí sí sí gracias alba gracias a ustedes siempre por el apoyo muchas gracias alguien más no sé si todos que están conectados hablar o yo no veo ninguna mano levantada creo que sí no creo que pasamos por todos tal vez no sé si María Antónia estaba conectada Juanita había comentado que estaba con la mano pero no veo más acá en el estado no sé si está conectada María Antónia dijo en el chat que tuve que salir por cuenta de otras reuniones hay algunas otras personas que están conectadas que no han hablado todavía no sé también si no quieren poner ahí el chat de qué institución de qué país ustedes están participando entonces se pueden poner ahí su nombre la institución la BBS y el país también me parece que Natalia estaba con la mano levantada nuevamente y Alba Dele también no sé si quedó levantada la mano pero también todavía sigue con las manos levantadas Natalia adelante hola sí simplemente un comentario para los colegas de Guatemala el ministerio de salud la dirección de la unidad de trabajo de pueblos indígenas habíamos tenido una reunión porque ellos la reunión la citó PS con los colegas del ministerio y con la BBS MTCI precisamente ellos nos mostraron la iniciativa que tenían y nosotros en ese momento indicamos que se hiciera el diálogo a nivel nacional pero ofrecimos la ayuda y el mirar cómo podíamos trabajar conjuntamente porque la BBS MTCI tiene toda una sección para la información de medicinas tradicionales de grupos indígenas grupos afroamericanos en general grupos étnicos de la región y ahorita estamos desarrollando una vitrina de conocimiento de medicinas tradicionales de grupos étnicos a propósito de la política etnicidad y salud pero para dar una voz a esa temática entonces pues para comentarle a las colegas de Guatemala que igual pues nosotros estamos a la disposición de poder trabajar en conjunto algunas de las temáticas que se estén trabajando en esa BBS del proyecto de partería que tienen en Guatemala gracias gracias muchas gracias muchas gracias si eso nos hicieron el comentario de que ellos ya habían presentado esa iniciativa por lo cual pues también OPS pues hizo la reunión acá con el ministerio y nosotros y quedamos pues en en ello verdad en que ellos iban a ser parte de una gestión para para ver cómo cómo iban a hacer otros requisitos que necesitaban y estamos pendientes de una próxima reunión para seguir avanzando y gracias por el apoyo gracias a ustedes Beatriz y Alicia alguno comentario o las manos que se quedaron ahí congeladas ya ya bajaron las manos Juliana ok bien entonces creo que es esto muchas gracias a ustedes por la participación nuevamente por la paciencia de estar en acá dos horas conectados oyendo también los colegas y compartiendo con nosotros los avances nuestra próxima reunión va a ser el día 8 de diciembre que será la última reunión de este plan de acción para el año de 2021 en esta reunión vamos a seguir la misma dinámica que estamos siguiendo en las últimas dos reuniones que tuvimos ustedes compartiendo los avances de las actividades del plan de acción y también va a ser el cierre de este plan donde vamos presentar un balance de las acciones de la participación de ustedes y también ya planeando acciones para el próximo año de 2022 para que tengamos ahí un acompañamiento un seguimiento de ustedes más cerca creo que el plan de acción también apoya mucho en este acompañamiento o en este seguimiento más cerca de ustedes antes de salir a mí me gustaría solicitar que todos abran las cámaras para que nosotros podamos sacar una foto para tener el registro de esta reunión los que tienen ahí cámara por favor se pueden abrir para que podamos hacer un registro y ahí ya para la próxima reunión podemos ya contar con la participación de todos ustedes no sé si los colegas de Virieve pueden apoyarme en esta foto porque para mí no abre toda la opción de la galería grande entonces queda solamente con pocas personas acá en la pantalla ¿sí? No sé sonrisas creo que logramos ahí tener algunas foticos ¿no? muy bien si ustedes necesitan de algún apoyo por favor no no quedan esperando hasta la última reunión que será en diciembre ¿no? escriban para nosotros para que podamos ahí planear reuniones específicas para que ustedes puedan avanzar en el plan de acción de la BVS y tengamos ahí las actividades al día ¿no? Bien muchísimas gracias a ustedes y vamos finalizar más esta reunión y nos vemos en diciembre y también en las reuniones puntuales ¿sí? Un abrazo a todos un beso buenas tardes chao un abrazo gracias Juanita gracias Andrea por el apoyo gracias participando también Angélica gracias un buen día gracias adiós